¡Feliz Super Duper Pica Pica Navidad! Habrá copos de nieve cayendo en la ciudad Al ver mil casas con su luz multicolor Será el momento justo de la gran celebración En un hermoso empaque hay algo muy bello Que para ti yo he elegido El dar y recibir nos llena de alegría Y todo lo mejor a siempre ¡Hey! Si te sientes muy solo, ven aquí Tú sabes que mi amistad te doy por siempre Si me tomas de la mano ya La fiesta será genial ¡Feliz Super Duper Pica Pica Navidad! Si escuchan cascafeles que dan felicidad Verás mil juegos con su luz multicolor Disfruta la amistad vieja y nueva que vendrá Espero que así nuestro sueño sea real Sea hecho grande y muy especial Decoraré mi casa en Navidad Con trozos que dejó la estrella fogar Quiero que vengan todos aquí Ya no importará si fueron muy traviesos Si me tomas de la mano ya La fiesta será genial Feliz Super Duper Pica Pica Navidad Hay algo misterioso que pronto pasará Las luces pronto brillarán multicolor Y así nuestras sonrisas también podrán brillar ¡La, la, 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 la! La, 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 la La, 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 la CC por Antarctica Films Argentina